Bueno, estaba describiendo un poco el perfil de lo que creo, considero, hace a una persona un buen periodista, ¿no? Y hablaba de la necesidad de ampliar la cultura, tener una buena escritura, una buena redacción, poder transmitir un concepto, una historia de la mejor manera posible. Otro es tener método, tener muy claro los límites de la práctica, ¿no? Finalmente tener un tesón de trabajo, no tener problema con trabajar largas horas por varias semanas, por varios años. Y finalmente, no recuerdo la frase de quién era, pero decía que para ser un buen periodista había que usar primero a una buena persona, ¿no? Y creo que se está perdiendo un poco eso en muchos medios, ¿no? La vorágine por denunciar hace que muchas personas no cumplan la regla de oro que ponerse en zapatos del otro. Por supuesto, los diarios tienen que tomar posiciones, a veces son muy duros, ¿no? Pero creo que se ha perdido un poco esa empatía necesaria también para ser periodista. Sí, curar, curar viene, el origen es este, cuidar de, ¿no? Entonces, este, quienes estamos a cargo de definir qué es lo que se va a leer en el periódico, sea impreso o digital, no solo somos informadores, sino cuidadores de estilos, ¿no? Y a eso me refiero por curar, ¿no? Definir qué debe ir en el titular, qué debe ir en la foto de portada, qué debe ser una llamada, qué debe decir la bajada. Hay múltiples opciones para cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, eso es parte arte, parte método, parte data también, ¿no? Pero nuestra principal labor es esa, una vez que la información está, que el contenido informativo está hecho, ¿no? Es cómo curarlo de una manera que sea más, este, que la experiencia, la lectura sea mejor para el lector, la audiencia, ¿no? Y el tema da también el salto del impreso al digital, ¿es diferente también la curadora? Claro, del impreso al digital y del digital al impreso, porque hoy en día ya no partimos por asumir que una nota va a salir necesariamente del impreso. Lo que más nos preocupa hoy día es hacer contenido. Después vemos por dónde salen, ¿no? Data del comercio, producimos unas 400 notas al día, de las cuales unas 100 o menos salen en impreso. Eso es más complicado, ¿no? Según data que he encontrado, hay una relación de 7 a 1 entre fake news y lo que podríamos llamar real news, noticias verdaderas, ¿no? Depende mucho de la persona, pues hay personas que quieren vivir en un espacio donde les dicen lo que quieren escuchar. Es una tendencia natural, es parte de nuestro, de cómo está, este, estructurado nuestro cerebro, ¿no? Estamos un poco preparados para buscar cosas que reafirmen nuestras creencias, pero si uno no es consciente de eso, termina cayendo, pues, en lecturas, este, donde de pronto, pues, este, uno está viviendo en una realidad paralela, ¿no? Justamente eso también es parte de la labor del periodista, ¿no? Estar, este, tener un nivel cultural de información mínimo para poder partir por asumir, oye, esto tiene sentido o no tiene sentido para empezar, ¿no? Y si me lo está diciendo una fuente, ¿cuáles son los objetos para creer en ella o no, no? Tener pensamiento crítico, ¿no? No pensamiento mágico-religioso, ¿no? Su labor es más de orientar al cibernauta, entonces, del periodista. El periodismo no ha hecho una buena labor en discutir el fake news porque ha estado más preocupado por hacer su labor de periodismo, ¿no? Ideal hubiera sido que nazcan espacios para enfrentar el fake news, abiertamente, ¿no? Y esto no es verdad por esto, 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 pero pedirle a un diario de 180 años que se ponga a analizar y a probar por qué tal persona, este, no está viva, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos?